Con el propósito de terminar con el rezago legislativo que existe en el correso del Estado, heredado por anteriores legislaturas, José Manuel Bautista Arias, diputado local del Partido de Acción Nacional, dio a conocer que será durante el tercer periodo extraordinario de sesiones cuando se revisen las iniciativas pendientes de las cuales, dijo, muchas de ellas ya serán desechadas por ser ya obsoletas. Sobre este tema, el parlamentario compostelense expresó. Mira, hoy tenemos en la tarde la Comisión de Gobierno Legislativo y después la permanente para tratar el tema del tercer periodo extraordinario de sesiones que va a ser este fin de semana, no sé si viernes o el sábado, pero sí vamos a tener un tercer periodo extraordinario de sesiones para, hay unas iniciativas pendientes, unas reformas que tenemos que atender antes de salir, nos quedan todavía un mes y vamos a sacarlos adelante. Y vamos a tener, o va a haber, lo menos que se puedan, iniciativas en la congeladora, rezagos legislativos, es lo que queremos nosotros. Entre las iniciativas que aún faltan por analizar, Bautista Arias resaltó la reforma del Código Civil, Código Penal. Hay iniciativas en cuestión de los tiempos para rendir informe al gobernador que le propuso el servidor, son reformas, pero también hay otras iniciativas que ya no tienen razón de ser. ¿Por qué? Porque ya los tiempos están desfasados, ya otros es otro Nayarit, vienen de la legislatura 27, otras de las 28 y eso nos vamos a enfocar para que no haya ese rezago que nos está afectando. Finalmente, José Manuel Bautista Arias detalló que lo que se pretende es entregar la vigésima novena legislatura sin iniciativas en el congelador y los próximos parlamentarios adquilicen los trabajos legislativos siempre en beneficio del pueblo. Gracias por ver el video.